Hola, buenas tardes, soy Mika Espósito, referente de la colectiva Carla Favorita. Ayer hubo un desalojo masivo de 140 familias donde la policía tenía la orden de reprimir y, bueno, obviamente desalojar. La realidad es que desde el municipio solo dicen que son 37 familias. Nosotras ayer nos hicimos presentes alrededor de las 2 de la tarde, más o menos, donde tenían orden de desalojo estas familias de la favorita que vivían en lo que sería el exautódromo. Tenían orden de desalojo para las 11 de la mañana, hablando entre vecinos y demás, lograron que se los extendieran hasta las 2 de la tarde. Cuando nosotras nos hicimos presentes estaban agarrándose las manos los vecinos y las vecinas en forma de cadenas. Cuando empezó la represión se llevaron a 5 menores de edad hasta que las organizaciones sociales pudimos intervenir porque obviamente no le habían dicho absolutamente nada a esas familias de dónde estaban sus hijos, sus hijas. La verdad es que volvemos a hacer pie en esto de que la justicia para los sectores populares es una cosa y para los que la pagan o tienen plata es otra, porque ayer mientras ocurría esto, en el barrio La Favorita también se hizo una marcha que empezó en el Chayao por el caso de Dayana López, que era vecina también de acá de La Favorita, donde un empresario que vive en el Dalvian le arrebató la vida en un accidente y ayer el empresario pudo pagar una fianza de 5 mil millones de pesos para estar con prisión domiciliaria en su casa en el Dalvian y mientras tanto nos llenaban el barrio de policías reprimiendo a un montón de familias que sinceramente no tenían dónde ir. Así también fue el caso de un niño de 6 años que quedó su brazo muy complicado por una bala de goma. La situación realmente ha sido bastante alarmante. El intendente, el secretario de gobierno y nuestro gobernador Suárez, absolutamente ninguno se dio por aludido, ninguno se ha hecho presente para poder conciliar, para poder tratar de hablar con estas familias, de llegar a un acuerdo. De hecho, preguntamos a los vecinos y vecinas y nos dijeron que en ningún momento se había acercado absolutamente nadie a avisarles que tenían que desalojar, que directamente se hizo presente la policía. Se han llevado a una chica a la fiscalía sin avisarle a su familia. Gracias. Gracias.